¿Qué tal si vas a quedar una gran parte? ¡No, no, 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 no. Bueno, el grupo de discos se va a llevar Busts and Lions ¡Ahhh! ¡Vete tu casa! Vas a hacer unas camisetas de puta madre ¡Busts and Lions! Y este es el tema Suscríbete ¡Busts and Lions! ¡Busts and Lions! ¡Ahhh! ¡Vá, mira! Ya está, a ver Ya está, hermano! ¡V Dale, a verlo! ¡Vale, alalté! ¡Vale, a verlo! ¡Ahhh! ¡Vale, a rivero! ¡Vale, a rivero sangre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a liar! ¡Gracias a fire! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!